Hermano Dios les bendiga, mi nombre es Vicenta, yo traía un dolor en el brazo porque tengo una fractura y además tenía dolor en la columna Pero para la honra y alabanza del Señor yo me declaro libre y estoy sana Milagros Yo amo usted por mi, estoy sana completamente, ya no me lo tengo ¿Cómo se siente? Bien, tenía un problema de la columna desviada así y tenía una cadera que se me ha subido más de la otra y tenía problemas para caminar En un aplauso a Cristo, ¿Quién lo hizo? Su nombre que tenía y cómo se siente? Mi nombre es María Olivia Claros y quiero decirle que para honra y gloria al Señor yo tenía dolor en mi pie Y no aguantaba, dolor que me molestaba mucho y ahora me siento libre por gracia Mueva su pierna ahí en el nombre de Jesús Pero nada que me duele, nada no me duele, yo tenía colesterol, me he empezado a colesterol, mucha enfermedad de piel tremenda Pero bueno, gracias al Señor que esta tarde recibí un milagro tan precioso Que yo no tengo cómo explicárselo hermano Y yo quería para honra y gloria ¿Cuánto jalaba la gloria al Señor? Su nombre, Luis Acosta ¿Qué tenía? Hace ocho meses tuve un accidente de tránsito Los médicos me daban como discapacitados ya que caminaba Duré dos meses en cama con fracturas en la cadera, rodillas y tobillos Múltiples fracturas, ya que los dedos, los pies todos se movilizaron del sitio Ya no sufro de nada Gracias a Dios Estaba diabético, ya no sufro de nada ¿Cuánto lo creen? Discapacitado, ya no Milagro, milagro ¿Qué nombre, qué tenía? Mi nombre es Yesenia ¿Qué sucedió? Él me lo hospitalizaron porque tenía una masa en el hígado En el hospital me dijeron que tenía una hernia Que no voy a ningún deporte Y él dice que ya no le duele nada Tenía una hernia y dice Más en el hígado Miren cuántos alaban la gloria de Dios Milagros, ciencia, unción, liberación y salvación Todavía de Dios es el poder Sintonice al evangelista internacional Julio Delgado En su programa Momentos de reflexión Todos los días De 10 de la noche hasta las 12 de la madrugada Por esta estación Día de la madrugada Descantar a la ciudad de la madrugada Descantar a la madrugada El día de la madrugada En su programa de la madrugada Descantar a la madrugada Gracias.